Om Namah Shivaya. En Vanadurga Ashram nuestra misión principal es de tocar un gran número de personas, realizando y compartiendo la práctica del yoga alrededor del mundo. Somos una comunidad que se dedica a expandir el conocimiento y la experiencia necesaria para vivir todos libres, sanos y en paz. Esta formación de 200 horas del profesorado, que incluye además del yoga, la ayurveda y la ecología védica, es para responder a la misión de Swami Shivananda, de Swami Vishnudevananda y de todo el linaje de nuestra tradición, cuyo mensaje es paz interior para paz exterior. Y al final de esta formación vas a sentir que puedes tener una evolución, un autoconocimiento de tú mismo para enseñar el Hatha Yoga, la serie Vichikesh, compartir y ayudar a los demás a encontrar su Dharma, su propósito. Te invitamos a venir acá, a San Rafael, Antioquia, y te esperamos. Muchas gracias. Om Namah Shivaya. ¡Gracias! ¡Gracias!